Hola a todos aquí KCCM trae en el video de Rinosaur por la noche un nuevo video Aquí viene el Gran Hyrule KCCM 1 Este Con otras, yo digo que son Otras tolvas balastreras O a ver Últimamente este Hyrule Ha traído mucha tolva balastrera Hacia Zona de descarga de Ría Soldaz Y aquí viene de nuevo Vamos a ver que trae Vamos a ver si tuviera traído balastreras Y si Ah si Lleva todas las balastreras Otras más No 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 Ahí se va para, no sé si para la escapea de Reynosa o para el patio, pero bueno, allá se van. Bueno, ahí se va. Hasta la próxima. Chicos, aquí viene el veranjais de la casa SM1, aquí viene, acá está. Así lleva todas las tolvas, así lleva todas las tolvas, ahí viene. Ok. 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 todas las balaceras, KCCM, TPM, Hearthstone, y aquí se acaba, me imaginaba muy largo pero no, y ahí se acaba, obviamente sin AFT, ahí se va el, el Grand Hyrule, la KCCM1, hacia, creo que a la escapera, o a los patios de matamodos, pero bueno, ahí se va este Grand Hyrule, la KCCM1, ahí se va pitando, con un buen silbato, lo reconocí, es parecido a un Nathan P3, pero bueno, ahí se va, hasta la próxima.